Ok, vamos a empezar con Creepo Vamos a hablar un poquillo de Minecraft No, estamos ahí en el survival del señor Dead Estamos ahí, pues, farmeando un poquillo, ¿no? Para ir avanzando con el mismo survival, así que eso Ya estamos aquí, en... ¿Dónde estoy? Ah, estás en mi cuenta Ah, no mames, dije, güey, qué bonito se ve Bueno, chavos, estamos aquí en el survival, me deprime un poco Ir full iron después de que ya jugó un ratito y se hizo full diapanto No, jugué dos horas, güey No, verga, olvídalo, me siento muy orgulloso de mi pico de diamante y mis tres diamantes ¿Por qué? Dos horas no es nada No, pero yo juego en menos Yo pensé que hayas jugado de que una hora y ya estabas así La hora y media lleva full con 10 diamantes Lo juegues dos horas porque no puse a ver el time El tío es para volver a cantar, ¿no? Hola Buenas tardes Diamantes De lunes a... Pero bueno Uy Oh, yeah Ah, también encontré mina, tonto, tonto, tonto Pensé que era grabar y era esto Oh, yeah Ok, amigo, ya soy full diamante Vas y mero ya Ay, chavos, quedamos full diamante, soy re bueno No guardes para otro pico, soy muy tonto Uy Oh, yeah Pues a ver, ya tengo nueve diamantes Ya, la verdad Ya voy como yo A ver, chavos, ¿cómo podemos hacer la house? Tienen ideas para la casa A ver lo que se les ocurra Miren un perrito Uno y lo mato No, 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 no Oh, este güey Ya, ya tenemos caballo Me encontré un caballo No te robes eso, güey ¿Sabes lo difícil que es conseguirlo? En una casa Me lo puedo quedar Ya, ya tenemos mascota Bien rata Yo me lo encontré Bueno, le puedo abrir la puerta Y si se sale ya es de mi propiedad Pues me lo quedaría Pero me sentiría mal por la persona Que es dueño del caballo Hola Le valió verga que entrara a su casa No es cierto Es que le quité la cama en su hocico Dice, si se puede robar así Te protege de tus cofres No te robaré Pero solo ten cuidado Vete aquí A la verga morro Jotol que entre ¿Cuántos diamantes tienes, Jotol? Eso pensé, hermano Ni madre No tienes No lo necesito Tengo el dinero Me di un diamante Me di un diamante Ahora soy más rico que tú Mi lingote de oro Mira, ya sé cómo va a ser Chat, vamos a ser la casa más hermosa del servidor Vamos a ser una casa Ya se me ocurrió una idea muy chida Para una casa, Jotol Vamos a ser una casa muy bonita Mi casa va a quedar muy cool, chat Va a ser una isla Flotante, imagínate O sea, bien PR Como una de Skywars Pero bien hecha, obviamente Es que yo no soy muy bueno en eso Es el mejor concepto de casa Que van a ver en la vida, güey ¿Qué haces, Barca? Estoy haciendo mi casa barra isla Está quedando bien la estructura Ahora solo hay que dejarla bonita No, 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 no No, no Casi me voy al cemento Ok, regla número uno Tapar esto Qué bueno que no me moría así Hubiera sido muy, muy lamentable La apretaste, ¿verdad, Barca? Un poquito Se me paró el susto A la... ¿Qué? Acabo sus sensaciones raras en la gente Si queremos que empiece a salir paso por acá Tranquilo, hermano Güey, tranquilo No me dejas hacer mi arte Ahora es la tú, pues De tu arte a mi Ahora te partí a mi Allá, allá Allá, allá A ver, aquí va a ser algo muy chido Ay, chat, ya quiero acabar mi casa, gainer Bueno, chat, nos queda un espacio en la casa Puto Phantom Muchos huevos, puro ¡Hala! ¿Qué digo? Me voy a morir Ay, Phantom, cómo chingas la madre Ah, ¿por qué no se hace putas de día? Ah, el otro día que fuimos a Rexo con Omar Había un gatito Afuera ¿Un qué? ¿Un sobre? ¿De moto o de qué? What the fuck? ¿A poco todos los gatos que ves le das un sobre? Sí, huevos Un sobre de putazos Amigo, ya no quiero jugar Con esto cierro mi stream Eh, ya no vi cuántos centavos más rico o más pobre soy Chat, les voy a decir cuántos centavos más rico o más pobre soy en este instante Y no les explote un creeper por la espalda Va tomando forma, chat Va a quedar cool, les prometo No mames, amigos Soy dos dólares más pobre La bolsa me está empinando muy duro Bueno, chat, hermoso, precioso, hermoso, chulo Besos Bye Bye Bye